Próximo 17 de febrero se espera llegar a las mil familias beneficiadas con el programa de Leche Liconsa y por ello preparan una jornada de registro en las instalaciones de DIF. El programa de la Leche Liconsa, estamos haciendo una invitación a todas las personas que no tengan este beneficio para que vengan y se afirmen el día 17 a partir de las 10 de la mañana. Hay mil familias y vamos a llegar a la meta que teníamos ya. ¿Y si se pasan, habrá capacidad para cubrir esa necesidad? Claro que sí, tenemos capacidad para más de mil. Invitaciones para todas las familias de bajos recursos que quieran aprovechar el subsidio y mejoren su alimentación. Los requisitos son muy sencillos. Es el CUR nada más y las copias o las copias de las actas de nacimiento en caso de que no tengan el CUR. Este programa, como ustedes saben, tiene más de dos años funcionando aquí. Vamos a hacer un pequeño operativo donde van a venir personas de Hermosillo a apoyarnos porque se espera mucha gente y por eso, gracias a este medio, queremos invitar a las demás personas. Para los habitantes de la colonia Las Torres, Jardines de la Montaña y Flores Magón pueden afiliarse en el centro comunitario de este último sector el 16 de febrero para así superar la meta. Con imágenes de Carlos Reyes para el canal de las noticias, Claudia Gómez.